¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo se obtiene esta técnica Que es el rayo de la muerte de Freezer Es una técnica bastante poderosa porque la técnica utiliza todo el ki que tienes Es decir, que entre más grande sea tu barra de ki Si tú te has dedicado a hacer spammer Y te aumentaste muchísimo la barra de ki Esta es la técnica diseñada para ti Porque entre más ki tengas, más poderosa va a ser esta técnica Cargo todo mi ki Tengo poco más de 4 barras de ki Y vean el desgaste que va a hacer la técnica Primero paraliza y después suelta todos los rayotes Y se acaba todo tu ki Es decir, mientras más ki tengas, más dura el ataque y más rápido lo matas Aunque hagan ataque rompedor Porque esto me ha tocado a mí cuando peleo contra Freezer Aunque el enemigo haga un ataque rompedor Si el ataque dura demasiado Para cuando termine de hacer su ataque rompedor Le vas a seguir dando en la torre Entonces, este ataque está buenísimo si tienes una barra grande de ki Y te has dedicado a hacer spammer Ahora, ¿Cómo se consigue esta habilidad? La habilidad se consigue, obviamente, en la DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse En la misión está que dice Freezer asedia la tierra En esta misión se consigue, ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, al comenzar el juego aparece Freezer en su última transformación normal En la última transformación donde está blanco y chiquito Y tiene a subordinados que también van a estar peleando contigo Si tú matas a Freezer antes que a ellos Ellos van a desaparecer y vas a poder pelear contra el Freezer dorado Pero, yo te recomiendo que no lo hagas así Para obtener el rayo de la muerte del emperador Que es la técnica, el ataque definitivo de Freezer Primero, ponte a pelear contra los súbditos de Freezer Mátalos, van a seguir saliendo Salen como alrededor de unos 10 súbditos, creo No sé, no los he contado, la verdad Pero sí salen alrededor de unos 10 Y una vez que los derrotas a todos Ya cuando no aparezca ninguno Tú sigue peleando con ellos hasta que dejen de aparecer Cuando ya dejen de aparecer subordinados de Freezer Ahora sí, derrotas a Freezer Y luego va a aparecer el Golden Freezer Al cual también tienes que derrotar Pero una vez que lo derrotes Se va a volver a levantar Se va a volver a levantar con su sangre llena Y van a aparecer otros dos subordinados Pero esos dos subordinados Van a aparecer completamente endemoniados Y con un ataque definitivo Que no te conviene acercarte Cuando activan el ataque definitivo Que es como una especie de esfera morada Que los rodea Porque si los atacas así Si te dan entre los dos el ataque definitivo Casi te van a bajar toda la sangre Entonces yo te recomiendo Que los ataques con Rafa Gasquí Desde lejos Para quitarles el ataque definitivo Y ya después que no tengan el ataque definitivo Los atacas Los derrotas Y una vez que los hayas derrotado ellos dos Vuelves a derrotar a Freezer Dorado Y así tienes una altísima probabilidad De que te den el rayo de la muerte del emperador Que es su ataque definitivo Si no te lo dan a la primera No te preocupes A mí me lo dieron a la primera A mí me lo dieron a la primera Y lo hice así como les estoy platicando No sé si de otra forma también te lo den Pero yo así lo obtuve Y me lo dieron a la primera Pero eso no significa que a ustedes también Se los vayan a dar a la primera Ustedes saben y siempre les he dicho Que esto es aleatorio Saben y es este Pues de suerte Entonces si no te lo dan a la primera No pasa nada Vuelvelo a intentar una, dos, tres veces Y yo casi estoy seguro De que no vas a intentar muchas veces Antes de que te den la habilidad Lo que si es necesario Casi siempre para que te den una habilidad Es que saques la misión Con el rango más alto posible Yo por ejemplo Como pueden ver La he hecho rango S Y cuando me la dieron La hice rango S De hecho la misión creo No me acuerdo No estoy muy seguro Que rango la hice De hecho les estará apareciendo el video De que rango hice la misión Cuando me dieron el El ataque definitivo de Freezer Pero Esta es la forma En la que yo conseguí El ataque definitivo de Freezer Que está buenísimo Pero Solamente te va a servir No le sirve a todos Ese ataque definitivo Es un ataque definitivo fuerte Pero es fuerte Si te dedicas a hacer spammer Es decir que si tienes Mucho poder de ráfaga ki Por ejemplo Como pueden ver Mis estadísticas Mis atributos La ráfaga ki La super ráfaga ki Yo las tengo al 100 Completamente Las tengo al 100 Entonces Si tienes Mucho poder de ráfaga ki Y tienes el ki Muy aumentado Es decir Tu barra de ki Es muy grande Entre más grande sea Más poderoso Va a ser este ataque Así que si Tu tienes esas dos características Pues este Es el ataque perfecto Para jugar online O para jugar en donde quieras Así que yo espero Que les haya gustado este video Si les sirvió No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que va a haber en el canal Y también para que se puedan Comunicar conmigo Y me puedan dar su punto de vista Y me dejen sus peticiones En los comentarios Y en los mensajes privados Yo me despido Y nos vemos la próxima Ah caray No ese no era Este Chiao Chiao Chiao